Hola, bienvenidos a Dulzura de Sabor. En este día vamos a hacer un postre italiano, una panna cotta básica con unos toques que yo le he dado y con un culis de mango. Y nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal y enciendan la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Y al final del video, si les ha gustado, espero que me lo hagan saber con un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Los ingredientes que utilizaremos son los siguientes. 4 cucharadas de agua, 2 sobres de gelatina sin sabor, 1 ramita de canela, 1 trocito de cáscara de limón, 2 cucharadas de azúcar, 1 taza de crema para batir o whipping cream y 2 tazas de media crema, half and half. 1 cucharada de esencia de vainilla y recipientes pequeños para poner al final la panna cotta. Y lo primero que haremos es verter la gelatina sobre el agua y vamos a remover muy bien hasta que todo esté bien integrado y vamos a dejarlo reposar para que se hidrate. Luego en una ollita vamos a agregar todos los demás ingredientes y lo vamos a cocinar a fuego medio. Vamos a agregar la media crema, la crema para batir, la azúcar, la cáscara de limón y la canela. Y removemos para que no se pegue. Y removemos de tanto en tanto para que no se pegue. Y lo único que queremos es que empiece a hervir. Y una vez ya suceda eso le vamos a agregar la gelatina que preparamos anteriormente y removemos hasta que se disuelva. Y también le agregamos la esencia de vainilla. Luego que ya esté todo integrado lo vamos a colar. Luego engrasamos los contenedores que utilizaremos con un aceite suave. Y vertemos la mezcla de la panna cotta en los moldes. Luego yo los voy a colocar en una charola y los taparé con un papel de plástico. Y luego lo llevamos a la nevera, lo dejamos toda la noche o por lo menos 8 horas. Y podemos preparar el culis de mango en este momento o hasta el día siguiente, unas horas antes de sacar las panna cotta. Los ingredientes para el culis son media taza de agua, un cuarto de azúcar, una taza y media de mango, puede ser fresco o congelado. Y en la licuadora o con una licuadora de mano vamos a triturar todo el mango. Luego en una cacerolita vamos a poner el agua, el azúcar y le vamos a agregar unas gotitas de limón. Y luego dejaremos hasta que empiece a hervir y no lo vamos a tocar. Esto dejaremos que disuelva a fuego medio. Y una vez ya empiece a hervir le vamos a agregar el mango. Y removemos hasta que todo esté bien integrado. Y si vemos que está muy espeso solo le agregamos un poquito de agua. Y removemos hasta que empiece a hervir. Y lo remueven de la cacerolita a otro contenedor. Si hacen el culis de mango el mismo día que hacen la mezcla de la panna cotta, lo ponen en la refri. Y si ya lo hacen el día que van a servir las panna cotta, solo dejan que enfríe antes de servir. Ahora, para servirlo voy a sacar las panna cotta de los moldes y lo voy a poner en un plato. Y con una espátula enmojecida vamos a ir despegando los bordes de la panna cotta. Y luego en un borde vamos a meter tantito la espátula para que saque el aire de la panna cotta y sea fácil de poner en el plato. Y así de fácil, una vez sacando el aire, la panna cotta saldrá del molde. Y luego lo vamos a decorar con el culis de mango. Vertiendo el culis de mango alrededor de la panna cotta y luego le agregamos una ramita de menta para decoración. Y aquí les muestro como debe de quedar la panna cotta. No queda dura como una gelatina, sino que muy suavecita. Y la mejor parte, la hora de saborearlo. Y créanme, esta panna cotta ha quedado súper rico, ha quedado con la textura y el sabor de la canela que le agregamos. Y si no quieren sacarlo del molde, simplemente le ponen el culis de mango encima. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales, en la cajita de información les dejo los enlaces. Y si hacen esta panna cotta, espero que me etiqueten en sus fotos para yo poder verlas. Nos vemos en el próximo video.